Soy Alonso ¡Presenta! Aquí me da En casa Sofía, ¿qué color vas a coger tú? Rosario ¿Y tú, Alonso? Verde ¿No te escucho? Verde Y yo voy a coger los azules ¿Listos? Uno, dos, tres, ¡ahora! Uno para mí ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me quedó el azule! ¿Terminaste, Sofía? No puede ser Me falta uno ¿Puede ser para mí? ¡Ah! ¡Ya! ¿Terminaste, Alonso? ¡Apura, Alonso! ¿Quién va a coger muchos, muchos, muchos peces? ¡Yo, yo, yo! ¡Listo! Uno, dos y tres ¡Ay, yo no puedo! Mira, el que coge muchos peces ese gana ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Un pecesito para mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro más para mí! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡No hay rara nada! ¡Ah! ¡Ay, cómo mi peces está muy pequeñito! ¿Quién ganará? ¡Este, precicito! ¡Este de aquí! ¡Este para mí! ¡Ah! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Están ganando! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Muchas peces! ¡Otro más para mí! ¡Este es para mí! ¡Este es para mí! ¡Ay, Dios mío! ¡No quiere abrir la boca! ¡Pero yo lo voy a atrapar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Deja, deja! ¿Tú ganaste? ¡Sí, mira! ¡Este no quiere abrir la boca! ¡Pero yo lo voy a coger! ¡Yo lo voy a coger! ¡Yo lo voy a coger! ¡Quién le ayuda! ¡Quién se lo gana! ¡Vamos, vamos! ¡Todos, todos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, Sofía! ¡Intenta! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cayó la pata de arriba! ¡Mamá, no! ¡Venga, te sube! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¿Cuántos tú tienes, Sofía? ¡Veamos! ¡Cuéntanos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Fato! ¡Cinco! ¿Cuántos tienes? ¡Cinco! ¡Tu turno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Seven! ¡No ganó! ¡Yo! ¡Yo camino! ¡Yo voy a contar! A ver, ¿cuántos peces tengo? Tengo Uno ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro peces! ¡Está bien! ¿Quién ganó? ¡Mí! ¡Alonso! ¿Por qué ganó Alonso? Porque tiene seis ¡Porque tiene seis! ¡Mí! ¿Y quién le quedó en segundo lugar? ¡Mí! ¿En segundo? ¡Yo! ¡Soy! ¿Soy? ¿Por qué? ¿Cuántos tú tienes, Sofía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sofía tiene cinco Y yo quedé de último Porque solo tengo Cuatro peces ¡Mí! Vas a sacar tres pecesitos Tienes tres oportunidades Tres Estas tienen adentro Unas cosas muy ricas Y unas cosas guapas Solo son tres Dos Y Uno más, uno más, uno más ¡Listo! ¿Qué encontraste? Eso Deja a ver, deja a ver Ponlo aquí, ponlo aquí Ponlo aquí ¿Qué tiene adentro? Váltalo, váltalo aquí Vamos sacando estos ¿Qué es? ¡Pero! ¿Qué es? Este es un dulce Es un dulce Tíralo, tíralo aquí ¡Vomita, pesacito! ¡Vomita! ¡Pruébalo! ¿Lo quieres probar? ¿Está bueno o está malo? ¡Bueno! ¿Está bueno? ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Pruébalo! Está bueno Ahora el otro Acá hay otro más Vamos a ver, voltealo A ver qué tiene ese pececito ¡Voltealo, voltealo! ¡Gomita! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ese para allá, pececito! ¿Y el de acá? Vamos a ver qué trae el otro pececito dentro ¡Sofía, escogiste muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¿Qué son, Sofía? ¿Qué son? ¿Qué te regaló el pececito? ¡Oh! Es esto Es esto ¡Prinkels! ¿Prinkels? ¿Te gustó? ¡Sí! Era una canela, Sofía No, era una... Una pimienta de olor ¡Ja, ja, ja! ¿No te gustó? ¡No! ¡Ew! Alonso Vas a escoger tres pececitos Cualquier color, ¿ok? ¡Ok! Solo tres ¡Dale, Alonso! ¡Dale! ¡Dale, Alonso! ¡Dale! Uno Dos Tres ¡Listo! ¿Ya tienes tus tres peces? ¿Sí o no? ¡Dime! ¡Sí! ¡Ok! Veamos ¡Dale, Alonso! Vamos a ver ¿Qué sorpresas te tienen tus peces? Cuántas sorpresas te van a dar A ver, Alonso ¡Dale! ¡Veas a las de aquí! ¡Coge! ¡Coge el pecesito! ¡Uno por uno! ¡Vóltelo y te va! ¡Vomita! 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 ¿Te atoró? ¿Te atoró? ¡Oh! ¡Pruébalo! ¿Será bueno o será malo? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡El otro! ¡Vueltelo! ¡Vueltelo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Mira el pechicito! ¡Te da muchas sorpresas, Alonso! ¡Sí! ¡Te amo sorpresas! ¡El otro! ¿Y ahora vamos a ver el otro? ¡Yo te amo el pechicito! ¡Aww! ¡Vueltelo! ¡Oh! ¡Te he dado una pimienta! ¡La pimienta! ¿Te ha gustado? ¡No! ¡Aquí no se escope Alonso! Alonso, hasta nos escope. ¡No me gusta! ¡Sí! ¡Pimienta dulce! ¡Pimienta dulce! ¡No te agradó! ¡No! ¡Bueno ya! ¡Pimienta dulce! ¡Pero tienes un rico y delicioso plato lleno de... ¡Springles! ¡Muchos pecesitos! ¡Muchos caramelos! ¿Tienes muchos caramelos? ¡Te lo voy a comer! ¿Te los vas a comer? ¡Ok! ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Pulgar arriba! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adios!